Gracias, Yuri. Así es. Vamos a ver cómo está este mundo en este inicio de semana. Como tú lo decías, lamentablemente no son buenas noticias. Tras 10 años de paz y crecimiento económico, vuelve a la violencia a Sri Lanka. El grupo islamista local National Tauhid Hamad estaría detrás de los ataques terroristas del domingo de Pascua en Sri Lanka. 290 personas murieron y otras 500 resultaron heridas, informaron autoridades del país. Los ataques fueron perpetrados por terroristas suicidas cuyos cuerpos ya fueron identificados. 24 personas fueron detenidas. Las explosiones ocurrieron casi de manera simultánea en ocho locaciones distintas. Tres iglesias, un santuario, tres hoteles y una casa privada. 36 de las víctimas mortales son extranjeros. Entre ellos, tres de los cuatro hijos del empresario danés, Andrés Holtz, uno de los 300 hombres más ricos del mundo. Tras los ataques, autoridades hallaron 87 detonadores de explosivos en la principal estación de autobuses de Colombo y desactivaron una bomba en el aeropuerto internacional de esa ciudad. Residentes se niegan a abandonar sus hogares. Países como Reino Unido, Francia, Brasil, Argentina, México y Estados Unidos han enviado condolencias. Justamente, Estados Unidos advirtió que grupos terroristas podrían estar planeando nuevos ataques y ofreció su apoyo al país. En días previos, agencias de inteligencia de India alertaron sobre ataques a iglesias. El Consejo Musulmán de Sri Lanka advirtió hace tres años la presencia del grupo islamista. Para Imagen, Paola Delgado. Hace apenas un par de semanas le dábamos cuenta de los hechos ocurridos en Nueva Zelanda y ahora, lamentablemente, le tenemos que dar esta información. Ahora, vámonos a Estados Unidos. Allá aumentan casos de sarampión en Nueva York. Solo la semana pasada se reportaron 71 casos. En lo que va del año suman ya 626, lo que alcanza niveles nunca vistos desde hace 25 años. La mayoría de los casos se han registrado en comunidades judías ultraortodoxas que se niegan a vacunar a sus hijos. Esto porque dicen que las vacunas tienen células de cerdo y también porque ahora ya las autoridades están obligando a estas personas a vacunar a sus hijos. Vamos a continuar con este viaje por la información internacional. Llegamos ahora a Filipinas, cinco muertos tras el sismo de magnitud 6.1. A menos 40 personas se encuentran atrapadas bajo los escombros en estos momentos de un mercado al norte de Manila. Filipinas se encuentra sobre el cinturón de fuego del Pacífico, donde se produce la mayoría de erupciones volcánicas y terremotos del planeta. Ahora vámonos hasta Francia. Ya abren calles aledañas a la Catedral de Notre Dame. También fue reabierta la estación del metro que lleva a la Catedral. A una semana de este incendio, residentes y turistas visitan el lugar para contemplar la estructura. Tiendas de recuerdos y cafés de la zona volvieron ya a ofrecer sus servicios. Eso en Francia. Mientras tanto, en Londres, ¿qué está pasando? Más de mil detenidos en protestas contra el cambio climático. El movimiento de desobediencia civil bloqueó durante una semana zonas concurridas, como el puente de Waterloo y también la plaza del Parlamento. Ecologistas también tomaron el Museo de Historia Natural. Celebridades como la actriz inglesa Emma Thompson o la joven activista Greta Thunberg se han unido a estas protestas. Yuridia, hasta aquí esta Vuelta por el Mundo. Regresamos contigo. Se está encomiendo que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Bonito inicio de semana. Muchísimas gracias, mi querido Ira Mortado. Gracias, Yuridia. Y de verdad está tremendo lo ocurrido en Sri Lanka. Estaremos muy al pendiente. Gracias. Así es, Yuridia. Gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.